Se terminó la historia y la misma conclusión De lo he perdido por equivocarme y entregar el corazón Por fin abrí los ojos y vi la realidad Y aunque decías quererme todo era mentira, nada era verdad Solo existe una duda Que no logro entender Te tomaste tu tiempo, cuáles eran tus planes Y dime de una buena vez ¿Por qué me besabas si no sentías amor? ¿Por qué me decías que tú te morías si faltaba yo? Si solo era un juego para tu diversión ¿Por qué me celabas y hasta te enojabas? Decías que solo era tuya ¿Por qué seguías a mi lado? Aún no lo puedo entender Pero antes de que te vayas Solo dime, dime por qué Solo existe una duda ¿Por qué me besabas si no sentías amor? ¿Por qué me decías que tú te morías? ¿Por qué me decías que tú te morías si faltaba yo? Si solo era un juego para tu diversión ¿Por qué me decías que me decías que no sentías ¿Por qué me decías que tú te morías si faltaba yo? ¿Por qué me decías que tú te morías si faltaba yo? ¿Por qué seguías a mi lado? Aún no lo puedo entender Pero antes de que te vayas Solo dime Dime por qué Dime por qué Dime por qué Dime por qué Gracias.